En este primero de mayo nos encontramos en la esquina de las calles 5 de junio y primera constituyente para conversar con Marianita Huambo, quien está dirigente de los trabajadores. Cuéntenos qué han hecho en esta ocasión debido a la pandemia. Bueno, en primer lugar permítanos saludar a todos los trabajadores y trabajadoras en general, de manera especial a los trabajadores del COVID-19. Pese a todos los que nos estamos pasando de vacaciones, ustedes siempre están ahí sirviendo y enalteciendo al COVID-19, dándole ánimo en medio de patrices para continuar adelante. Muchas gracias y estos saludos a ustedes, a los medios de comunicación y a ustedes señores periodistas en el día de todos los trabajadores en general. Vamos a ver si podemos conversar también con otra persona. Ayúdenme con su nombre por favor. César Bonegas. Cuéntenos, cuéntenos sobre el día del trabajo. ¿Qué están haciendo ahora acá? Sí, realmente este día es importante para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Lo que estamos haciendo es un plantón. Lastimosamente no se puede hacer la marcha, por eso se convoca a este evento. Por eso no hacemos tanta gente. Sin embargo, queremos dejar nuestro grito de rechazo ante estos gobiernos indolentes y neoliberales. Por la patria merece derechos cada vez más grandes y lastimosamente en este país los derechos en vez de progresivos son progresivos. Estaremos en la lucha siempre. ¿Cuál es la mayor necesidad del trabajador? La mayor necesidad del trabajador es el pan, es el alimento, es el agua. Pero para llevar el pan a las familias, a los hijos, se necesita de un trabajo digno, bien remunerado. ¡No lo escuché! ¡No lo escuché! ¡No lo escuché!